Aguantan el empate, la pelota larga ahora de Martín Rodríguez, la va a ir a buscar Leandro Fernández Revienta la pelota el jugador Ferreira, Ferreira larga esa pelota para el campo tricolor Donde viene a buscarla Renzo Orihuela, ahí la revienta el número 3, pelotazo largo buscando a Lore Desde el fondo sale de cabeza a Vázquez y el partido no es bueno, no es bueno para nada La viene a buscar Treza, la termina perdiendo, pelota que viene para Ferreira, Ferreira la viene a buscar Rodríguez Se muestra en el callejón central, no se la dan, la tiene ahora Rodríguez, pisa la pelota, se va de Lore Quedó desparramado en el piso, buena jugada ahora, Núñez y Núñez le va a pegar, Núñez le pegó Rodríguez, Rodríguez, Martín Rodríguez en la jugada más peligrosa, no de Cerro Largo Sino de todo el partido en 39 minutos, buena jugada, buen pase al vacío Lo tuvo Carlos Núñez Gonza, bien Rodríguez Sí, lo mejor de la jugada fue como Sousa le filtró la pelota para Núñez entre líneas a la defensa de Nacional Después reaccionó bien Martín Rodríguez para el mano a mano Y viene el centro, termina sacándola en su propia área, Marichal, le queda Cerro Largo, levanta el centro La viene para Martín, le pegó Gol, lo dormí Gol Gol de Cerro Largo Una jugada que se generó por izquierda, un centro que rechazó Nacional, pero la pelota siguió en el área grande tricolor Un centro que Martínez acarició y le terminó cediendo la pelota a Otormín que llegó por el eje de la cancha Para rematar y para vencer el arco de Martín Rodríguez Que en 41 del primer tiempo ve como el marcador se abre, está ganando Cerro Largo Cerro Largo 1, Leandro Otormín, Nacional 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Una buena definición de Otormín, pero también una muy buena participación del Canica Martínez Que venía de un lado y hacia el otro y se dio la pelota a su espalda Para dejar solo a su compañero para que definiera En realidad el partido, incluso con la falta de profundidad de Cerro Largo Había tenido 3 jugadas de gol para el visitante y ninguna para Nacional La tercera fue gol, Cerro Largo aprovecha la muy mala noche del tricolor Y está ganando en la blanqueada Que no lo grita Otormín por el pasado Nacional Que recibe el abrazo de sus compañeros Danielo Núñez que lo festeja poco nomás, poquito Con bronca te diría que lo celebró el técnico de Cerro Largo Alejandro Capucho que se cruza de brazos, que habla con su ayudante No le gusta nada el primer tiempo de su equipo Y se viene Cerro Largo por derecha A ver si puede sacar una contra el equipo de Danielo Y ya pica Cuti, la pelota larga para el 25 Termina rebasando la cabeza de Orihuela Se viene Cerro Largo, el pase por la derecha Llegó bien para Cerro Largo, pero mirá, se equivocó Se la dejó para Otormín, va para un lado, va para el otro Lo marca uno, lo marca dos Va Marichal a comérselo, decide tocar atrás Resetear la ofensiva, hemos dicho Viene para Martínez, levanta la cabeza Martínez Se viene Cerro Largo con pelota dominada No hay nadie por la derecha, sí, acá estoy yo Se viene Beltrán con tiempo y espacio para levantar esa pelota Se viene el centro del área de Nacionales Bueno el cabezazo está, gol 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 Cerro Largo, una gran jugada que vio a Beltrán Muy suelto sobre la derecha, tan suelto que tuvo tiempo para decidir qué hacer Avanzó dos metros con pelota dominada Levantó un centro y llegó el tanto Creo que fue Cuti, me ayudará a Marcos, me ayudará a Nicolás con la televisión Pero poco importa Llega el segundo de Cerro Largo A los 20 minutos casi del complemento Y le da una trompada, una piña casi de nocagua al tricolor Cerro Largo Le está ganando a Nacional 2 a 0 Y el detalle sigue jugando con un hombre de más 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés En el mejor momento de Nacional de Alessandro le había cambiado la cara al equipo Lo había hecho fuerte ofensivamente Estaba llegando con peligro el tricolor Y en ese momento viene este tremendo cachetazo El segundo gol que ahora sí pone la noche Definitivamente cuesta arriba Y fueron todos a abrazar al futbolista Arachán Fueron todos a abrazar al jugador Emanuel Beltrán Que es el que terminó cabeceando y poniendo el segundo tanto para el Arachán La bronca de Capucho El festejo de Cerro Largo Fernández viene el disparo al arco ¡Ventancur! Saca esa pelota, se viene Nacional Lo tiene, está el descuento ¡Gol! 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 ¡Gol tricolor! ¡May! 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 ¡El número 15! ¡Guillermo May! Un error de Cerro Largo Un gran disparo de Fernández Es el rebote que terminó quedando en los pies del argentino Un gran centro que terminó impulsando May con su pierna zurda Señoras, señores, señores, tenemos partido, estamos jugando 30 minutos del segundo tiempo Nacional descuenta Cerro Largo 2 El tricolor 1 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Un error claro y grande de Ferreira El que había pasado al lateral izquierdo Porque el tiro de Fernández Después del rebote cae a los pies del número 3 de Cerro Largo Que no sé qué quiso hacer Pero se quedó con la pelota en los pies Se la robó Fernández otra vez Y tiró el centro para que May cabeceara solo Nacional se pone en partido y tiene tiempo y fuerza para empatarlo Festejo de Nacional Si Otormín hizo un gol allá May que estuvo en Cerro Largo hace un gol acá La bronca de Danielo Núñez El grito de Acapucho Dale, vamos, vamos